Buenas a todos gente, en el día de hoy os traigo una tremenda guía con Evelina en la jungla. Como siempre comentaremos las runas que estarán en la descripción, pasiva habilidades que nos vamos a comprar y nos enfrentamos a una Lilia, cuidadito que no se fete, así que vamos a ello. En cuanto a runas, First Strike, primer golpe, botitas, mercado de futuro, perspicacia cósmica y de secundarias en esta ocasión vamos con las rojas, con la colección de globos oculares y también el cazador de tesoros. Muy importante la pasiva de esta campeona que nos vamos a estar curando, pero la parte clave diremos es que a partir de nivel 6 podremos tener un camuflaje y en general podremos banquear de una forma súper sencilla, de gratis podríamos decir, porque los enemigos no van a estar tan alerta a nosotros y lo dicho, nuestro objetivo principal es intentar llegar a ese nivel 6 lo antes posible. En cuanto a habilidades básicas, tenemos la Q, la vamos a estar spameando constantemente, tenemos que apuntar, lanzamos un proyectil y el resto de espinas que van saliendo del suelo van solas, van teledirigidas, así que lo único importante es apuntar bien esa primera Q, que bueno, tampoco pasa nada si la fallas, pero mejor obviamente darla. Luego, la E, nos abalanzamos levemente encima del rival, le hacemos un buen daño y también ganamos un poquito de velocidad de movimiento y por último tenemos la W, habilidad, la cual puedes utilizarla de dos formas, ¿vale? La primera, ¿cuál es? Pues marcamos al enemigo, seleccionamos a un enemigo, el cual me acaba de quitar todo, así que no vamos a seleccionar a nadie, y bueno, esto es lo que nos ha tocado, Kaito con esa Lilia no nos han ayudado mucho, que digamos, a la hora de cubrir, se ha hecho tres campamentos, pero bueno, tendremos que vivir con esta situación de partida, supongo. Vamos a intentar algo por aquí, supongo que estará guardado incluso a lo mejor, ¿vale? Marcamos a un enemigo, le tiramos un corazón encima y si dejamos que el corazón se complete y le tiramos una habilidad, lo hechizamos y le hacemos un daño bastante elevado. Ha fallado la W, ¿verdad? Y... ¡Ah! No te puedo creer, algo que se ha quedado, que mala suerte estamos teniendo esta partida. Bueno, lo hechizamos, como habéis podido ver, esa Syndra ha venido hacia nosotros y le hacemos un daño que no está mal. ¿Qué pasa? Que la W la podemos tirar y que el corazón no se cargue por completo, si no se carga por completo en vez de hechizarle y que venga hacia nosotros simplemente relantizaríamos. Pero bueno, dependiendo un poco de la situación de la partida, pues se puede hacer una cosa o no. Vale, necesito un poquito de ayuda por aquí. Vale, está aquí Lilia. Lo sabemos, va para mí. Voy. Ven por aquí, amigo. Vale. Ni tan mal. Me faltan dos segunditos para la W. Me gustaría ir a por Syndra. Parece ser que no va a hacer el Fate Check. Llevaba el buffo rojo. Lilia no me he fijado. Debería estar aquí, tal vez, ¿no? Esto es un poco arriesgado, porque su Golden puede venir bastante rápido. Vale. Estar está. Debería estar en Picuchillos. Vale, está por aquí. La podemos buscar, ¿eh? Va a ir a Golems. Pues estoy fuera a hacerme esto ultra rápido. No sé hasta qué punto va a smitear los Golems. Vamos a pingar que está por ahí. Y vamos a hacernos esto sneaky, sneaky. Que no nos vean. Tenemos el smite para irnos pitando. En cuanto podamos. Vale, no nos vamos a ir a ningún sitio. Vale. Lo vamos a smitear. Debería llegar Bardo, ¿no? O sea, yo estoy confiando bastante en que llegue. Vale, perfecto. Primera sangre para nosotros. Cuidito ahora con... Buen zoom por parte de Bardo. Cuidito ahora con Syndra. Vamos a curarnos también con esa pasiva. Jin no está viniendo. Así que estamos bien. Bastante arriesgado todo. He querido asegurarme del buffo rojo. Me lo ha jugado bastante. Porque si lo llega smitear ella o se lo lleva, pues... Pues está en una situación lamentable. Pero he visto que Bardo estaba guardando esta zona. Estaba bastante en tribus. Y he confiado en que iba a venir. Al fin y al cabo estaba al lado de nosotros. Y bien, primera asistencia. Primera kill para nuestro equipo. Bastante importante. Contestamos con el buffo rojo que nos habían quitado. Así que es cierto que los picuchillos y los golems los hemos perdido igualmente. Pero bueno, nos hemos hecho el cangrejito. Y ahora más o menos deberíamos ir igual de farmeo. Efectivamente. Arriesgado. Arriesgado. Pero bueno, habéis visto un poquito también cómo funciona Evelyn en este tipo de situaciones. La W es bastante, bastante clave. Y bueno, spamear la Q a tope. La E cuando nos queramos tirar un poquito encima del rival y demás. Perfecto. Vamos a limpiar esta zona inferior del mapa. Tanto el sapo como los lobos. Que es lo que estamos haciendo ahora. Y rápidamente ya va tocando también hacer el primer baquetito. Que tenemos unos 1400 de oro en cuanto nos terminemos esto de por aquí. Así que, bien. Como siempre, recordad que podéis dejar un like. Suscribiros para no perder futuras guías, campeones, gameplays y demás. Y que podéis ser miembros para apoyar el canal. Tener emoticonos exclusivos. Votar en encuestas que campeones queréis ver. Que líneas y demás. Que lo agradezco muchísimo. Vale, perfecto. Tenemos este momento. Las botitas las tenemos en las runas. Así que ya llegarán. Y a por ese nivel 6 ahora. Mantenemos el destello. Cosa importante. Y a ver. Por arriba. Son dos tanques. Los cuales no deberían caer. Ambos sois nivel 6 ya. Vamos a limpiar de arriba para abajo. Y claramente vamos a intentar jugar en torno a mid bot. Y son las líneas más gankeables. Definitivamente. Gankear a un horno. Puede ser bastante lento, diremos. El bajarlo de vida. Y más con un casante, ¿no? Que tampoco... O sea, tiene un daño que no está mal el casante. No lo vamos a menospreciar, de mucho menos. Pero es otro tanque, al fin y al cabo. Vale, esto por aquí. Vamos a por los picuchillos. Los cuales no están. Perfecto. Y vamos a por el buffito azul. Voy a llegar que se está calentando. Está jugando un poquito agresivo. Le pueden gankear. Ahí está. Era bastante obvio. Vamos a intentar llegar. Casi tiro el deseo sin querer, gente. Casi le hago misclick. Vale. Nos ha tirado para atrás, Sindra. Vale. Bardito me está asustando. Eh, ¿por qué no puedo pillar esto? What? Ahora no puede ser que misclick he hecho, tío. Esto ha sido obviamente mi culpa. No he pillado el portal, tío. O sea, no he clicado bien. Es lamentable. Pero es la verdad, ¿no? O sea, podría poner algún tipo de excusa increíble. He intentado como apretar en varios píxeles. Más arriba, más abajo. Pero no he sido capaz de pillar el portal, tío. Y mira que bardo lo había hecho bien. En fin, troleadita. Troleadita, no troleadita de FDR ni nada así. Pero claro, debería haber sido kill probablemente, ¿no? Incluso. En fin. Ya, ya lo sé. Ha sido bastante lamentable. O sea, podría poner algún tipo de excusa, como os comento. Pero no sé. No he sido capaz de entrar por el portal. Esto ha sido lamentable. A ver, he entrado. He entrado, pero tarde. Esto por aquí. Vamos a ir a bot ahora, sí. Vamos a esperar a bardo. E iremos a bot. Me falta muy poquito para el 6, ¿eh? Igualmente, claro. A ver, me tendría que hacer lobos. A ver, me podría dar tiempo, ¿eh? Pero es que este va muy animado. Este quiere entrar ya. ¿Se va a quedar o se van para ir? Si se van... Me gustaría hacerme lobos, en vez de entrar por entrar, ¿eh? Un gran rejillo para nosotros. Y es a nivel 6 con el camuflaje que está realmente cerca, gente. Vale, otra Q por aquí. El top muere uno para uno, sorprendentemente. Hemos visto que estaba por aquí su jungla. Pero no ha hecho falta ni que fuese. Vale, y somos a nivel 6. La ulti que hace ejecuta rivales. Si nos lo cargamos, sale una X encima. Así que siempre intentaremos ejecutar rivales para llevarnos kills. Y lo dicho, es una habilidad bastante de reventar enemigos y salirte. Porque hacemos daño en el semicírculo delante nuestro. Y vamos a la posición de atrás. Al circulito de atrás, ¿vale? Es una ulti bastante única. Haces daño por una parte y huyes a la vez, ¿vale? Puedes atravesar muros. Incluso se pueden hacer cosas bastante guapas. Pero bueno, poquito a poquito lo iremos viendo. Perfecto, nos hacemos dragón infernal. Ella contesta con heraldo. Bueno, más o menos al revés. Bueno, ya se ha hecho primero el heraldo. Hemos contestado con el infernal. Así que ni tan mal. Vamos a ver si Sindra hace un poquito de overextend. Cuidadito. Me ha guardado aquí. Nosotros somos 6. No creo que se lo espere. O sí. Está jugando ultra defensivo. Me sorprende. Está Alistar también por aquí. Ok. No tiene un control guard. Este se va a tirar para adelante porque va a llegar Alistar y se va a confiar. Calentada. Yo creo que era un poco calentada. Sabiendo que estaba viniendo el otro. Era un poco calentada. Sin más. Sin más. Hemos perdido un poquito de tiempo. He confiado en que ese Jin como que se confiase. Que vendría Alistar y se tirase un pelín más para adelante. Pero no ha sido posible. Vale. Por aquí casante que debería ser capaz de simplemente aguantar. Nosotros que vamos a intentar ir a la mid lane. Me faltan 8 segunditos para la E todavía. La voy a esperar. Lilia está bajando a mí también. Así que cuayito con esa información. Bastante pocho esto. Vamos a asegurar. Vamos a asegurar. ¿Qué? No te puedo creer. ¿Cuántas veces? Se ha ido dos veces a cinco de vida este personaje. Y mira que he dicho. Voy a asegurar tirar otra Q para llevarme la kill. Porque sé que se va a curar con la poción. No me lo puedo creer, tío. Qué un look que estamos siendo, ¿no? En este aspecto. Y obviamente me habrá quitado toda la jungla superior Lilia. Mira que no está haciendo nada útil. Oh, no me ha quitado esto. No está aquí dentro. Mira que no está haciendo nada útil. O sea, lo único que ha hecho ha sido el heraldo. Pero no está gankeando de forma correcta. En plan, no ha portado summoners. Arriba se ha muerto sin quiera aparecer su jungla. Y nosotros que podríamos ir perfectamente como 2-0-1. O sea, con las dos kills de mid, tío. Oh my god. Habéis visto que salía como la X para ejecutar a esa Syndra. Pero justamente se ha curado. Y en ese medio segundo. Entre que tiro la ulti y la animación. Y se curaba con la poción. Pues no me la ha cargado, tío. Y mira que he intentado asegurar como una Q extra. Para evitar lo que ha ocurrido. Y ni así, eh. En fin, gente. En fin. Se ha quedado como a 15 de vida, creo. En ocasiones. No todo sale como uno espera en el League of Legends. Vale, este está pusheando. Así que va a ser complejo ayudarle a un... Por mucho que quiera. Falta poquito, eh. Tal vez venga por aquí, ¿no? O va para mí. Una de dos. Está por aquí. Ok. No se habrá... Metido a... Mírala. Vale, a ver. Este no es trajo un gran cosa. Es que a Sante va a querer venir. Si no... Esto me los maiteo. Ya que está hecho. Vale, está por ahí. Sin más. Corre mucho también con la pasiva. Va a ir a gankear top. Vamos a intentarlo. Bardo también va a ir para mí. Ok. Está haciendo algo... Unos movimientos bastante extraños en general, eh. Vale, esto debería ser kill por parte de nuestro equipo. Ok, perfecto. A ver, hemos intentado como seguir bastante... Tiene ahí control guard. Hemos intentado como seguir bastante a esa lidia para evitar que el top se tiltease por si gankeaba y demás. Finalmente, pues no ha pasado nada. Y nosotros, ¿qué? A ver. Ahora tenemos que ir a comprar y empezaremos a hacer bastante ya daño. Pero qué pena, tío, no habernos llevado esas dos kills que podrían haber sido un factor bastante clave. Pero bueno. Es lo que nos ha tocado, gente. Poquito a poquito nos desesperemos. En el League of Legends ya sabemos que te puedes llevar una doble de repente. Y la partida te cambia bastante. Por suerte el otro jungla no está haciendo grandes cosas. Tira un heraldo mid casi por obligación. Las placas se van en un minutito. Vamos a tener que ir por ahí. Me gustaría vaquearme. Ahora mismo ella va con botas ya acabadas. Viene ahí la Volding también. Primera kill de Kaisa. Bien, bien, bien. Tiene equipo. Tenemos un montón de oro. Yo aquí me tengo que calmar. Falta un minion para subir de nivel encima. Tengo ulti en caso de huir. Está ahí. Yo quiero vaquearme, tío. Es lo que he dicho. No quiero... Ahora mismo no me beneficia nada pegarme. Está por aquí Lidia. Sale Draken 20. Vamos a pingar que tenemos el ítem. Y que necesitamos este vaqueo. Como sea posible. Poquito bardo que ahora mismo no es el momento de meterse en su jungla. Aunque sea por la pasiva. Las campanitas. Ok. Y ahora sí que podemos hacer cosas. Nos falta una unidad de minion para subir de nivel. A ver si lo podemos pillar de alguna línea. O simplemente me hago el sapo cangrejo del río. Está bastante guay. Y a ver si podemos ir jugando en torno a dragones. Que si nos lo hacemos ahora más o menos minuto 15, segundo dragón, no estaría mal. Aquí tienen visión. Así que cuidadito con eso. No me va a dejar en paz esto. Y Jim viene también. Vale. Ulti del otro. TP. Vale. A ver. Con el TP nos tenemos que calmar. Nos están haciendo bastante focus. Ok. De este yo vamos a tirar ulti instant. Ok. Están... Me quieren matar bastante. Me quieren matar bastante. Si llega Syndra podemos intentar algo. Vamos a ir copiando con la Q. No lo puedo creer. Se va a quedar todo el mundo en bloque. A menos me llevo esta kill. Esquivamos eso. ¡No! Oh my god. Le hemos hecho bastante regular, gente. Te ha ido llena a nada, tío de vida. Estamos teniendo bastante mala fortuna con estos últimos hits. Sí que es cierto que Horn ha tirado TP. Supongo que no tenía gas... Bueno, sí que tenía TP gas antes. Deberíamos haber ganado la pelea en general. Vamos a pillar las botas. Necesitamos esa penetración definitivamente. Al menos rascamos una kill. No se hacen el dragón ellos. Y lo he dicho. Han querido hacerme bastante focus. He alistar me ha tirado el combo. Por aquí también ha flasheado incluso, ¿verdad? Para... No sé si ha flasheado tío W, nuevo W, Q. Para que no pillase la planta. Para evitar todo el tiempo, ¿no? Que tardes en hacer el golpe básico de tío a ulti para aparecer en el otro lado. Aprovechando, pues, la definitiva. Y a partir de ahí, pues, he intentado huir. Esquivar algo. Llevarme también alguna kill. He pensado que cuando venía Syndra se iban como a girar un poquito más hacia el otro lado. Pero no han seguido yendo hacia mí también. Hemos rascado una kill por lo menos. A ver, vamos a quitar visión porque esto está lleno, lleno, ¿eh? Vale, esto por acá. El drag es lo hicieron, ¿ok? Ah, voy a printar de para mi gusto. O sea, pronto para mi gusto. Para que yo pueda alcanzar... Pero debería ser kill para esto. Para Kaisa. Nice. Tenía el protobel también en caso que fuese necesario. ¿Ven? Nos lo hacíamos, obviamente, uno para uno. Pero corre muchísimo. Así que simplemente la echamos un poquito de la zona. Cuidado que no nos esperen por aquí, ¿eh? Porque ahora pueden rotar desde Mith hacia Bot perfectamente. Vamos a ir con Bardo. Y a ver si podemos hacer algo por la calle central. Vale. Creo que vamos a poder, ¿no? A no ser que se nos muera este. Que casi, casi... No tiro el combo. Ok. Nos curamos un poquitín. Tira a curar. No debería matarme, ¿no? Vale. No nos ha hecho asistencia siquiera. Vale, aquí tienen trampita, así que no podemos entrar como si nada. Vale. Ok. Ah, qué mal, gente. No me está gustando nada lo que estamos haciendo, ¿eh? Hay que mejorar, obviamente. Si no, no veréis esta partida. No, vamos mal. Pero no estamos consiguiendo rascar esas kills tan importantes, tío. Me he visto obligado a tirar otra ulti que no me llevaba a nadie. Alistar está bastante pesado en tirarse constantemente encima de mí. Lo está haciendo bien porque me está denegando bastante la posibilidad de llevarme kills, de poder hacer cosillas. Vale, pingueamos que vamos. Ulti de Lilia. Debería caer ya esa Lilia. Vale, por aquí está Jean. Ese pavo se pira. Vamos a robar el buff azul. Tenemos que hacer algo. En fin, poquito a poquito. Se ha muerto cuatro veces su jungla. Está jugando bastante agresivo cuando no debería. No puede. Vale. Le sacamos nivel, ¿no? Por lo menos. Nivel 10 para nosotros, nivel 9 para esa Lilia. Partida 7-10. Tampoco llevamos tantísimas kills. A ver, es minuto 18. Tampoco es tanto. Vamos a intentar también robar... Eh, aquí vienen. Vale. Buena cazadita por nuestra parte ahora. Vale. Ok. Kill para nosotros. Hemos estado un poquito atentos. Por fin. Algo que nos puede beneficiar. Esto podría ser algo también, eh. Con la información que tenemos. Debería ser un objetivo central. Neutral. Que podemos luchar sin ningún tipo de problemas. A no ser que se nos mueran en mid y los atraigan. Porque si pasa eso, lo deberíamos. Y efectivamente es lo que acaba de hacer Bardom. Vale. Tengo ulti. Vale, ulti. La mantenemos. Quiero pillar la pasiva. Vale. La pillamos de nuevo. Me dio. Eh, no estoy en el rango, tío. What? De aquí me das. Ah, se muere. Vale, ok. Nos llevamos asistencias. No, no hemos estado atentos a Sindre, obviamente. Eh, vale. Continuamos. Vamos a por la llama sombría. Aunque, eh, 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 eh. Aunque tampoco está en prioridad. Le pegamos por la llama sombría. Focus AD Carry, LOL. Ya, a ver. El problema es que la AD Carry estaba por aquí. Y el instar estaba en medio. No podemos simplemente ignorar a la lista. Me va a empujar para atrás. Como ha hecho todo el rato, ¿no? Está muy bien querer reventar a Jhin, obviamente. Pero había un horn al cual he tenido que ayudar al carry. Porque se la tiraba encima. Y luego teníamos una lista en medio. El cual nos iba a empujar hacia atrás. Entonces, en la teoría está muy bien. Lo de ir a por el carry. Pero no podemos ignorar a dos tanques que están en medio. A ver, los podemos intentar ignorar. Pero es muy probable que nos empujen para atrás. Nos hagan perder un montón de tiempo. Y que no podamos asegurar ni una simple kill. Al menos así, pues, miramos a asegurar a Ornn. Kaisers ha llevado también otra kill por ahí. Algo salgo, supongo. Vale, sale dragón en nueve. Extech. El alma. Vale, venimos por aquí. Vamos a por el buffito azul también, si es posible. Antes de que salga. Cuidadito, amigos. Porque Veigar no está. El buffo azul me da a mí que no lo vamos a poder hacer. Vamos a tener que ayudar. El daño que me han hecho sin tocarme prácticamente. O sea, me han insta-deteado sin hacer nada. Ok. Vale, por aquí llega Veigar. Un perintar de a mi gusto. Pero no sé. No hemos hecho absolutamente nada útil. Vamos cuando realmente. Vale, hay que mejorar. Me ha hecho con la pasiva. Tampoco me ha hecho tanto daño con la pasiva. Pensaba que me estaba desgastando bastante más. Y luego, obviamente, el combo de Syndra, que ha sido demoledor para reventarme. Ok. Tenemos que mejorar nuestra toma de decisiones esta partida. No estamos, no se conforme ni mucho menos. 3-3-2 de momento para nosotros. Vale, TP de Casante. Ah, se queda poquito esa Syndra. Vale, se lo llevo Casante. Pensaba que se iba a llevar Veigar si alguien se lo iba a llevar. Ok, pues liadita por su parte. Overextend bastante grande. Por hacerse ese dragón cuando ni siquiera estaba en el jungla cerca. Vale, vamos a hacer esto de por aquí. Deberíamos rotar a mid junto con Veigar para pushear. Pero el equipo está por aquí. Así que vamos a intentar dar algo de apoyo. Tremendo ahí nuestro compañero Bardito. No, para allá. Vale, nice. Vale. Y aquí por aquí. Ok, aniquilados. A lo mejor se rinden, eh. A lo mejor se rinden porque es la típica teamfight. Que te roban el drag, que te hacen un aniquilado, si no te hacen mucha gracia que digamos. Vamos a intentar aprovechar para llevarnos también jungla. Siempre que podáis, ya sabéis. Si no es una amenaza para vuestro propio equipo. O pongáis en peligro vuestra vida en el LoL. Pues robar un poquito todo lo que podáis del enemigo. Porque va a perder oro, va a perder experiencia. Y va a perder en general un poquito de todo. Así que vamos a ello. También tiempo, obviamente, de venir al campamento y ver que no hay. Nosotros hemos tenido la partida un poco dura desde el principio. Teniendo en cuenta que no hemos tenido los tres campamentos de arriba. Recordad eso también. Pero bueno. Por lo menos le sacamos nivel al otro jungla. Hemos podido aguantar. A pesar que hemos tenido también un poquito de mala fortuna a la hora de los daños. Ok. Nivel 12 para nosotros. Le sacamos dos niveles al otro jungla. Ahora mismo estamos bastante por delante en ese aspecto. Supongo que ahora subirá al 11. Amiga. Yo hago bastante poquito ahora. Ahí está. Como podéis ver, Evelyn. A pesar que no vamos tan bien como me gustaría. Nos tienen que respetar bastante, eh. No tengo ulti. No tengo mucha vida. Creo que no es lo mejor. Voy a pinguear que tengo ítem en base. El Zonias de esta partida no es muy prioritario. Porque tienen AP mid. Tienen AP jungla. Algo tiene mucho daño a AD como tal, ¿no? Top tiene un tanque. Suporte. No tienen nada así raro agresivo de AD. Así que el Zonias de esta partida tampoco lo veo tan prioritario. Con corta curas tampoco tienen tanta cura. Así que a lo mejor podemos ir a por el Rabadon, eh. Si se hiciesen como mucha MR, el bastón del vacío hubiese estado bien. Al tener mucho daño mágico tampoco descarto pillarme el Banshee. De hecho, vamos a ir a por él, creo. Vamos a por el Velo. Creo que esta partida es un poquito ítem situacional. Tiene bastante daño mágico. Sindra sobre todo. El Velo. Puede ser un objeto bastante importante. Así que venga, vamos para allá. Vamos a ir limpiando los lobetes. Por favor, fuera. Y vamos a ver si nos podemos agrupar, aunque nuestro carry está pusheando bot, eh. No sé yo si es el momento de forzar ahora. Vamos a meter un poquito de mi Dajin. Ok. Tiramos ulti para que no me haga daño la suya. Ok, ulti por ulti. Creo que es worth prácticamente, eh. Porque ha gastado todo su combo Sindra. Y va muy fedeada. Para literalmente nada, yo me voy a curar. Así que bueno. Ella sabrá, ¿no? Si le sale worth a... A la larga o no. Pero yo creo que no ha estado mal del todo. La que acabas de liar, amiga. Oh my god. El daño que tiene. Me mata igual, ¿no? No. Uf. Me ha quedado 20 vidas. 30 me debería curar un poquito ahora. Muy poquito me he curado. Ah, madre mía. Esa Sindra, tío. A ver, aún no tenemos la parte de lo que es MR. Pero bueno. Nos llevamos por ahí otra kill. No tendríamos que haber entrado de forma tan recta. No tan directa. Sabíamos que nos iba a hacer el daño Sindra a nosotros. Podemos hacer Nashor si viene el equipo. Eso sí. Necesito a alguien que no tengo mucha vida, que digamos. Vamos a recuperar ahora el segundo smite. Por eso he tirado al otro. Y depende un poquito de lo que quieran. Si quieren lucharlo, pues puedo intentar ir con el equipo. Vamos a pillar la velocidad por aquí. No era el resultado que buscábamos definitivamente. No, Bardito. Pero tenía que esperar un poquito, creo yo. No tengo el protobelto, así que no vamos a llegar. O sea, el cinto simil, perdonad. No nos hemos entendido, ¿no? Él como que ha querido jugarlo agresivo. Supongo que teniendo en cuenta su definitiva. Yo simplemente quería asegurarnos, yendo por detrás 100%, que no se tirasen para atrás. Haciendo un daño ahí elevado. 7-3-2 que nos colocamos. Y mira que el early, lo admito, que no ha sido el correcto. Podríamos ir 10-2 o algo así. Pero igualmente lo importante es que podéis ver, ¿no? Que Evelyn tiene un daño bastante elevado. Se está empezando a ver también. Ya puedes hacer varios ítems. Es fácil. A partir de nivel 6 gankear comparado con antes. Y vamos a tirar el vaqueo para ir rápidamente al dragon, que salen 3 segunditos. Así que vamos para la zona de abajo. Tendría que haberme vaqueado antes de hacerme los golems, probablemente. Pero bueno, no creo que se lo hagan instant. Así que no debería haber tampoco mucho problema en ese aspecto. Vamos a pillar por aquí el portal Hextech. Vamos a agruparnos con nuestros compas. ¿Qué tal esto? No quiero salir de mi pasiva, pero ha sido necesario. Vale. Hacemos este dañito. Alistar el pobre. Que va a tanquear mucho, pero debería caer. No quiero gastar ulti en él, la verdad. Pero lo voy a gastar. Me está empezando a aguantar más de lo que me hubiese gustado. Así que bueno, para nosotros. Y el dragón que debería ser objetivo, sencillito. Vale. Ok, ahí va con todo nuestro carry. Y solo quedaba Orna. Al cual, bueno. Le vamos a reventar por aquí. Así que perfecto. Aquí para nosotros. Y 9-3-2. Perfecto. Tercer traque. Para nuestro equipo estamos a uno de alma. Y perfectamente podríamos rotar a ese Baron Nashor. Efectivamente la pinga Bardo. La cosa es Kaisa de nuevo. A ver si quiere venir o no. Ah, vale, nice. Llegamos este super portal. Y vamos para allá. Nati en jungla. Tan solo está vivo Alistar ahora mismo. Voy a hacer algo de tiempo. Pero con Kaisa debería caer bastante veloz este objetivo. Ok, tiramos W. Le dejamos que el corazón se cargue. Y entramos con todo. Recordad que si no dejamos... Contra enemigos. Contra el Nashor, bueno. Pero contra enemigos. Si no dejamos que se cargue entero. No lo cheatamos. No le metemos el corazón. Sino que simplemente ralentizaríamos. Pero ya depende un poquito la situación. Si podemos pues hacer tiempo a que se rellene. O van a flashear y es mejor simplemente ralentizar. Depende un poquito. Vale, vamos a ir a base a por el item ahora. Se pone aquí... No, amigo. Se lo van a cortar otra vez, tú. El picuchillo, el back. Vale, tenemos el velo. Y vamos a ir a por una vara innecesariamente grande. Ok, listo. Pidamos también con el mercado del futuro un guardesito. Un pink. No es lo más óptimo, pero está ok. Y todavía no tenemos el botín de Jhin. No lo hemos tocado... Antes de que caiga esas tres veces. Esto por aquí. Esto por aquí también. Vale. Y tendríamos que empezar a agruparnos, eh. Esto ya es un poquito... Querer... Querer todo. Querer todo para hacerlo lo mejor posible en la última teamfight. Seguimos sacando niveles a otro fungla. Empezamos a agruparnos. A ver, Lilia está en una situación, la pobre. Que no quiere estar. Vale, nos llevamos por ahí una asistencia. Sin más. Tercera. 9-3-3 que nos colocamos. Un montón de visión por aquí. Realmente no vale la pena quitarla. Control guarda aún, sí. Por si tenemos que huir, que no nos vean por ahí. Vale, cuidadito. Si nos mete un cojo Sindra, sabemos lo que va a ocurrir, ¿no? O tiramos ulti o buenas tardes. Vale, no nos golpean nosotros. A través del muro estamos golpeando con la Q. Que a lo mejor parece que no estamos haciendo absolutamente nada. Pero poco a poco hacemos algo de daño. Ahí nos hemos llevado asistencia, de hecho. Vale. Ok. Ok, ok. Los minions deberían prácticamente petar esa torreta. Yo creo que debería caer. Nice. Otra asistencia para nosotros. Nivel 17 es un midlaner, eh. Ojito con eso. Y para nosotros. Obedextend por parte de Lilia. A ver si pillamos pasiva y volvemos, ¿ok? Es mucho hacer esto de Berlín también, eh. ¿Por qué me estaban viendo? Si no estaba en rango, ¿no? 1001 de poder de habilidad. Ya se ve Igar. Empieza a hacer pupita. Vale. Listo. Esto por aquí. Yo creo que nos deberíamos ir para atrás. Robar jungla. Sale también el buffito rojo. Y reagruparnos ahora cuando salga Casante. O incluso resetear si es necesario un buffito a la torreta del inhibidor. Estaría genial. Pero Lilia va a salir. Van a estar en base todos. Así que... No sé ya hasta qué punto. Nivel 3 de definitiva. Ok. Vamos a hacernos también el cangrejillo por acá. Y si va que a Beigar, pues nosotros también. Y pillamos la otra vara innecesariamente grande con el mercado del futuro. Ok. ¿Por qué no? Más dañito. ¿Cuánto AP tenemos ahora mismo? Casi 500. No está mal. Cuando pillamos el rabadón obviamente va a subir bastante. Vale. Cuidadito por ahí. Podríamos pillar el portal. Aunque ya íbamos un poquito tarde. Sí. Hemos perdido un poquito de tiempo creo. Pero bueno. Queda más guapo así. Corre, 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 corre. Buena ulti de nuestro compa al bardo. Oh my god. El tiempo que está haciendo. Vale. Esto por aquí. Le tiramos la W doble. No hace falta ni que se cargue entero. Nos lleva la kill nosotros. Y 12-3-4 finalmente. Ahí está. Finalmente hemos podido hacer una partidita. Que no ha estado tan mal. Comparado con ese early. Que bueno. Hemos tenido un poquito de mala fortuna. Con esas dos kills de Sinder. Que se ha quedado un pixel de vida. El alma, ¿queréis? A ver. Podemos yo creo acabar, ¿no? Pero ya que me pinguean el alma. Pues mira. Otra pequeña cosita. Y agregar cuatro dragones. El Nashor también que ha sido nuestro. Así que ok. Esto por aquí. Y el heraldo que podría haber sido nuestro. El segundo. Si no recuerdo mal. Creo que ha sido. Pero ha sido esa jugada que ha venido todo el mundo finalmente. Porque Bardol los ha traído con el túnel. Con el periplo mágico. Creo que ha sido. A lo mejor me equivoco. Pero bueno. Ahí está. Y si habéis llegado a este punto del vídeo. Pongan en el chat. En los comentarios. Alma Hextech. Ahí está. A ver quién se ha quedado hasta el final, gente. Dejaré un corazoncito. Que siempre digo que lo dejo. Y poco a poco. Los voy dejando en vídeos antiguos sobre todo. Pero en este prometo dejarlo. Ostras. Buenas tardes, amigos. Por ahí dos asistencias. El daño de Veigar. Como habéis podido comprobar. Creo que no le ha hecho mucha gracia a Shin, ¿no? Pues ahí estamos, gente. Vamos a apretar torretillas. Y esto va a ser un 12-3-6. Salvo sorpresa. De última hora. Así que, gente. Espero que os haya molado. Como siempre, dejen su like. Suscríbanse. Háganse miembros. Que ha ido un montón. Y nos vemos prontito con más contenido por el canal. Chao, chao. Chao. Chao.